Buenos días Jackie, buenos días televidentes de noticeros hoy mismo. Bueno, Jackie, la calva ha vuelto a San Pedro Sula, te quiero decir, a eso de las 5 con 5 minutos de la mañana se vino una tormenta sobre San Pedro Sula, en el Valle de Sula, incluso hasta eléctrica. Ahora, te quiero decir, yo esperaba que esa tormenta durara varias horas por la forma en que empezó a tronar y cuando ya empezó a caer el agua porque llovió fuerte. Duró aproximadamente unos 30 minutos, ¿verdad Julio? 30 minutos, nuestro camarógrafo Julio Isaguirre, que vive en el sector del progreso y que madruga para venir a trabajar acá, tuvo que aparcarse en el boulevard, en la autopista de San Pedro Sula hacia el progreso porque no se podía transitar. Era tan fuerte la lluvia que caía esta madrugada sobre el Valle de Sula que las medidas de seguridad las tomó mi compañero camarógrafo Julio para evitar un accidente. Hay calles en San Pedro Sula anegadas de agua, sorprendido porque duró unos 30 minutos esta lluvia que fue suficiente para dejar algunas calles cubiertas de agua. Esto ya se ha bajado, ha vuelto todo a su nivel porque solamente duró 30 minutos. Sin embargo, queda evidenciado que cuando llueve sobre la capital industrial del país, ya aquí televidentes de noticieros hoy mismo, son minutos u horas de las que podemos estar con serios problemas en las calles y avenidas de la capital industrial a raíz de la cantidad de agua que va bajando por algunas calles como ser la 13 calle que siempre es un constante problema en San Pedro Sula y otras a raíz de la acumulación de agua y de las crecidas de algunas quebradas que se desbordan y que provocan serios problemas. Sin embargo, ya aquí te quiero decir, todo volvió a la normalidad. Ya salió el arco iris, ya tenemos un solcito que está quemando aquí sobre San Pedro Sula. Así que fueron 30 minutos de lluvia, suficientes para que algunas calles y avenidas de San Pedro Sula en barrio y colonia se anegaran de agua, pero ya está todo normalizado. Todo como se ve aquí, a mí. Todo hoy aquí, así que con usted a los estudios de noticieros hoy mismo.